Hola, bienvenido al módulo 3 de nuestro curso Proceso Editorial en OJS 3.3. En este módulo comenzaremos con nuestro ejercicio. Nuestro autor, Javier, está buscando una revista donde publicar su artículo, y encontró nuestra revista en Doha. Tal vez ha visto a colegas compartir artículos de nuestra revista en Twitter. Ahora él entra al sitio de la revista. Lee acerca del enfoque y alcance, las políticas de derechos de autor y las directrices para autores. Ahora está listo para enviar su trabajo. Tiene un par de opciones. En la página de envíos puede hacerlo haciendo clic en el enlace, o puede utilizar el botón enviar un artículo en la barra lateral. Lo primero que tiene que hacer es iniciar sesión o registrarse para poder realizar el envío. Llenemos este formulario con su nombre, apellido, afiliación, país y correo electrónico. Después seleccionaremos un nombre de usuario y su contraseña. Recordemos que para registrarnos como usuarios, debemos consentir que los datos se recopilen y almacenen de acuerdo con la Declaración de Políticas de Privacidad. El autor también tiene la opción de registrarse como revisor de la revista e ingresar sus intereses de revisión. Ahora puede hacer clic en el botón Registrarse. Listo, el autor se ha registrado. Ahora debe ir a su correo electrónico para verificar su cuenta y poder iniciar sesión. Una vez verificada su cuenta, podrá iniciar sesión desde la esquina superior derecha de la página de inicio de la revista, ingresando su nombre de usuario y contraseña. Ahora que el usuario está registrado y ha iniciado sesión, puede realizar un nuevo envío. Esto lo llevará automáticamente al proceso de cinco pasos. Para los usuarios que han trabajado con otras versiones de OJS, este proceso será muy familiar. En primer lugar, el autor deberá seleccionar una sección para enviar su artículo, lo que le permitirá leer las políticas de la sección. También puede confirmar que su trabajo cumple con los requisitos de envío de la revista y dejar comentarios para el editor. Deberá activar la casilla de verificación en la sección Persona de contacto. Esto permitirá que la comunicación respecto al envío se haga con él. Además, el autor leerá la declaración de derechos de autor y de privacidad de datos y debe aceptarlas para guardar y continuar. Ahora, el autor puede cargar el archivo de su envío, haciendo clic en el enlace Subir fichero o en el botón Añadir archivo. Una vez que se haya cargado el documento, deberá seleccionar qué tipo de archivo es o a qué elemento del envío pertenece, si este es el texto del artículo u otro archivo complementario, como bases de datos o imágenes que también se pueden cargar aquí. Este es el texto del artículo. Y el autor ahora puede guardar y continuar. En el tercer paso, el autor debe llenar los metadatos del artículo. Llenará el título, el subtítulo de Existir y el resumen. Si este autor ha realizado el trabajo en colaboración con otros autores, puede añadir sus nombres haciendo clic en el botón Añadir colaborador y llenando los campos con la información requerida. Además, puede agregar un resumen biográfico sobre el colaborador y determinar si su rol fue el de autor o traductor en este artículo. También puede definir a este colaborador como el contacto principal para la correspondencia editorial o decidir no incluirlo en las tablas de contenido. Al terminar, debe hacer clic en Guardar. Ahora tenemos la información de ambos colaboradores, identificando quién es el contacto principal y qué nombres aparecerán en las listas de navegación. Ahora debe llenar los metadatos adicionales. Estos metadatos son determinados por cada revista. En este caso, la revista solo solicita los metadatos de idiomas y palabras clave. Ahora el autor puede guardar y continuar. El cuarto paso es la confirmación. Desde aquí es posible regresar a los pasos anteriores y ajustar la información antes de continuar. Una vez que el autor esté satisfecho con los cambios, puede finalizar el envío y confirmar. Un correo electrónico se ha enviado a nombre del editor agradeciendo al autor por realizar el envío. Los editores también han recibido una notificación informándoles que hay un envío que necesita revisión. Listo, con estos pasos el autor ha terminado de enviar su trabajo a la revista y estará listo para recibir una respuesta. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo módulo.